Hay una barca ahí, luego nos pongo un barca Me tengo que cular, vamos a matar al bot ese de ahí abajo Eso es, muchas gracias Hay un tío debajo de él Hay un tío, un bot, ah no, es el bot muerto Que se ha quedado debajo Un molino bro Ya no hace falta, que lo hace hazlo Siete la de vista tío Me te voy a tirar aquí cosita Y así es como se hace una Petro Petro, rápida He dormido muy poco Bueno Toma Toma, Kraft La bala se... Bueno Vamos a parar, me lo veo Pues tenemos mil de scrap Y la tier 3 hecha, voy a poner la tier 3 arriba ya El temasto Chicos, quería agradecer a todos el apoyo en estos últimos vídeos La verdad, el canal estaba totalmente en decadencia No entiendo por qué Quiero pedir a todos, por favor, que os suscribáis Si no estáis suscritos, hacedlo Este es el momento Y dejéis un pedazo de like En señal de apoyo a este canal Muchísimas gracias Y disfrutad del vídeo Hasta las mesas de mezcla Y voy haciendo pólvora Acá aquí delante Acá aquí delante En el techo dos tíos con acá ¿Dónde? Aquí Dios, si te vienes con un par de escaleras Lo vuelo y lo looteamos Varias acá, eh ¿No muerto? Voy a 20 Tengo que matar Tengo que matar, compi Uno pushándome Tengo puesto muro Buah, son muchos, eh Tira para atrás El chaval de nacho Te matan, eh Voy, voy, venga Voy para allá ¿Cojo el coche? Me voy con coche, sí Llevo a dos El de la AK Me dan, me dan, me dan Estoy muerto Estoy yendo Muy buen rápido Y me luteas con el coche Porque voy a morir ¿Tienes cura? Sí Déjame ir alguna en el coche Vamos por ello si quieres Voy a tirar detrás Vale No, sube Lleva escalera No, llevo plan y madera Va, lo veo Va, lo veo ¿Muerto? ¿El otro? No lo sé Voy a lutear, ¿vale? ¿Vale? No, que, 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 que Apoya Va con Divi Esta casa, eh, bro Tiene nada que hay de todo Mira, ahí arriba en la montaña ¿Ves el tío equipado? ¿Dónde? Ahí arriba en la montaña En... Dos sesenta Y uno bajando Son dos Tres ¿Sales de la casa, creo, eh? Sí, sí, por aquí viene uno ya Nos vamos a construir ya uno de frente Aquí justo en el arbusto Buah, es ocazo Vale Lo veo Cuarto Muerto, muerto Los dos Cuidado con la casa a la derecha, ¿vale? Sí Pero no, pero no, vale ¿No tiene linterna? No Vale Otro con escopeta Y este Semi ¿Quieres linterna? Sí Buah Qué malo, Tommy Deja el Wolf Ya saló Ya saló Ya saló Sí, sí Me ha matado Sí, sí, me ha matado, tío Voy a por esto Cierra Voy a ver si me pillo a ese Sí Se dan, ¿eh? O están rompiendo el coche Una de dos Están rompiendo el coche Cien por cien Sí, con explosivas No, están reidando con explosivas Están reidando la casa Está con explosivas, bro Vale Vale, bro Están, están, están Están enipeando, ¿eh? Están enipeando, bro Sí Están enipeando, bro Sí, ya te he dicho yo Que me suena el nombre Los tengo los dos Reos del coche Aguanta hasta que tú vengas, ¿vale? Los tengo aquí a los dos Pegar coche ¿Has matado uno? ¿Eres tú? No Los matan Me han matado, tío Queda uno, Klaw Eh, Bordes, he matado uno en la antena, ¿eh? ¿Estás full muerto? Me ha matado el otro Son muchos, tío Ahí está mi cuerpo, ¿eh? Todavía a la derecha Le he pegado tres, bro Lo looteado Le he pegado tres, tío A ver, lo veo uno He fallado, estoy muerto ¿Has muerto el AK? Vale, veo otro Me dan otro Estoy muerto Estoy muerto Si muero Si muero vamos los dos juntos Vamos, vamos Va, son los españoles, tío Son los españoles ahora Me cago en toda su fundación, tío A ver si me puedo subir en el coche Y saco el AK Me han quitado el L, tío Cuidado ¿No ves? Trincan las cosas y desaparecen ¿Has pillado el coche? No Pues nos acaban de quitar el coche, bro ¿Esta dices tú? Sí Corte de la madera, ¿eh? Hostias Con muchos pepos vengo yo para esta mierda Toma Bueno, de todas formas la vamos a abrir Pensaba que tenía puertas de chapa, bro Abierta Nada Dos mil de piedras Vámonos Vámonos Yo digo, a ver si tiene lona Ni lona, bro No tiene nada Vente, vamos directamente a una de por aquí Algún día abrirán los ojos Digo yo, espero Por aquí vamos a apretar el borde Vente, Pepo Bueno, espérate Voy a gastar la sachel Espera, espera, espera Gasto la sachel Vale Sube Vale, entra Eh Pues eso es la bajada, ¿no? Sí Bueno, ahora Métele, métele, Pepo Métele, Pepo Métele, Pepo Métele ¿Vale? Métele, Pepo No me da, ¿eh? Hay que ir a casa Rápido No, entre Se topeta Un armarito Dios, como la caga el pavo, tío Tiene gente ¿Eres tú el del agua? No Cubre Estoy haciendo puerta madera, ¿eh? Profe, ¿eh? Pues GG Hombre Cuatro sachel, dos pepo Un par de explosivas Están muy bien Ábreme Open the door Open the door Go to the water Esta Me voy a pegar una nadadinha A la Petro Amigo mío Me voy a pegar Killboard Dime Me voy a pegar Kill ¿Por? Hombre El Eli Súbete al techo Prepárala Me doy bala Me voy a pegar Kill, bro Encierto Se va mal El telefeo Bus Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Yo Yo también le he dado Flepado A mí no me quites mil méritos Vale Perdón Me ha matado Vale, vale, vale Pro, prepárate un buzo ¿Tienes cooldown? Lo he tirado No Lo he tirado Agua, agua No No Va a venir todo el mundo Tío Van a venir los del coche Y todo Que no han quitado el coche Tío Voy a ir medio en pelota ¿Estás fuera ya tú? Yo sí Vale Aquí tiene que haber uno 100% Tiene que haber Ya está Venga, venga, venga Estoy yendo Contigo Vale Vale Te la mocha Vete pa' atrás, vete pa' atrás 20 de vida, eh Vete, vete pa' atrás C4, bro Me ha matado Me ha matado una K C4, uno o varios ¿Cómo me ha visto, tío? Sí, uno Un C4 Vale No tengo saco, tío Me va a quitar la Anki En la parte detrás del heli Dos tíos Vale ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Se está quemando ¿Tú no? Se iban con Pepo y C4 Se va, se va Se va, se va Por las orillas Por Costa se va, bro ¿Para mí? Es casi Por Costa, bro ¿Para mí? ¿Para dónde, borde? Bro, dame info Condiciones, borde Tío Ese es una info De mierda, bro Dímeme que va pa' mí ¿Tú qué sacaste un C4? ¿Y Pepo de fuego? Sí, pero Me mataron Pues en otro heli salió Pepo y C4 En el otro salió Pepo de alta Incendiario Y dos MLR Es que eso lo he metido en casa Me acabo de meter en casa Contesa ¿De dónde era el Contesa? Es el que estaba reideando Sí, creo que es el Contesa Sí, el que te ha matado Que has dicho Aquí vive Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Para los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No soy fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar Gracias